¡Bravo! ¡Sí, sí, sí! ¡Bravo! ¡Ahora sí! Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una edición de Super Super por la pantalla del 9. ¡Hola, Rey! Llegó el Fuerre, menos mal que el Fuerre. No lo soporto, ¿vos sabés que no lo soporto? ¡Qué pesado! A mí le gusta la cámara. El frutero, se hizo adicto a la cámara. ¿Cómo le gusta aparecer en cámara? Es impresionante. Yo no voy a crear más monstruos, ¿eh? Basta de crear monstruos. Basta, no lo enfoquen más. Bueno, después no me saludan, no me saludan.